Música Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del vídeo blog de Ignacio Bueno pues Alba Carrillo brota como nunca contra Elena tras criticar a Dara Recordemos que Elena es la madre de Dara Molinero De tal palo, tal astilla, así la ha criticado Alba Carrillo A Dara entra en Secret Story con una misión y se quedará en la casa durante unos días Ella se ha encontrado con los concursantes, con un tenso cara a cara con Cristina Porta Pero no ha sido el único, Lucía Pariente también se ha enfrentado a la ex concursante Lo que ha llevado a una discusión entre Alba Carrillo y Elena, su madre en plató Escuchemos el encontronazo de Elena, madre de Dara y Alba Carrillo Mucho mientras estabas escuchando a tu madre y a Dara No me gusta la altanería con la que ha entrado, no me gusta como está tratando a mi madre Y mi madre lleva más razón que un santo, le cuesta hilar dos palabras Porque es la señora de gesso, la señora de gesso Entonces, lo de que mi madre te le interrindió el podrido lo dirá ella O sea, lo dirá ella, si queremos analizamos de todos y a ver cuánta podredumbre tenemos O sea, me parece que no está siendo justa y no me gusta como lo está haciendo Entonces ya está, y eso es público y notorio, no tiene nada que ver con que se haya portado mal De hecho, yo iba a defenderla porque la última vez que la vi fue en una situación muy dolorosa para todos No me llevan con ella, pero esto que le he hecho a mi madre, cruz y raya O sea, cruz y raya Pero vamos, que yo sé escribir Velázquez y todas esas cosas Que no es que estemos podridas, ni que seamos tontas, ni que nos pasemos de listas Hombre, ya está bien, no, no Es que ya está bien de hacernos la lista así de todo A veces pasa Y mi madre, sí que sabe el día Y las dos palabras, lo que pasa es que tiene un día muy malo y ella lo sabe Lo que es estar en un reality y tener días malos ¿Vale? Entonces hay que ser un poquito más generosa Que ella llega de fresca, de fresquita, o del congelador Bueno, a lo de Velázquez no te voy a contestar No, claro, porque ¿qué me vas a contestar, hija mía? ¿Qué me vas a contestar a eso? Si todo el mundo vio cómo escribiría eso Pues de tal palo, tal astilla, igual que mi madre De tal palo, tal astilla, estoy súper orgullosa No te voy a contestar a eso porque tú misma ¿Pero qué vas a contestar? Tú misma, con esas palabras ¿Pero qué vas a contestar, Elena? No, pero déjala, pero déjala que te diga Y aquí te veías ganadora No, corazón Cuando saliste y te dedicaste a criticarla ¿Vale? Perdona, tú has hablado del padre de tu hijo Delante y detrás Has hablado del padre de tu hijo Delante y detrás Tú y tu madre Los dos, sí, hija, sí Delante y detrás Y de los hábitos, sí, sí, sí ¿Vale? Entonces, ya Bueno Ya De eso, señora Vamos a dejarlo A la pinacoteca más importante de España Vamos a dejarlo aquí porque yo creo que no vamos a conseguir avanzar en positivo Alba, es que a mí esto no me hace daño Pero que ya le sé que a ti no le hace daño, señora Me da exactamente igual Ya se no le hace daño, nada Bueno, de todas maneras Sin ánimo de quitarle Habla de ti Sin ánimo de quitarle hierro al asunto De ti no habla, no, perfecta va tu hija De perfecta va tu hija Pues una madre por otra Que quería decirte que sin ánimo de quitarle hierro al asunto Que no quiero quitárselo Cuando hay un enfrentamiento, hay un enfrentamiento Hay que abordarlo y hay que ser consecuente Pero a veces pasa que cuando uno está enfadado o enfadada Como en el caso de Adara Pues se tiene una conducta un poquito como la que ha tenido ella Digo para que también lo relativicemos Vosotros, vosotras, ¿qué pensáis? Comentar, opinar, darle like al vídeo y suscribirse con campana Para estar al día de próximos vídeos Y no dudéis en dejar vuestro comentario Porque aquí valen todas las opiniones Si te ha gustado el vídeo Coméntalo en la caja de comentarios Dale a like y suscríbete con campana Para recibir más noticias y vídeos Un saludo y nos encontramos en otro vídeo ¡Gracias!